si Chivas le gana a la América te lo firmo, Chivas es campeón, no hay forma de que pierda contra Tigres o Monterrey, no hay forma, porque tanto como Tigres y Monterrey son pechos fríos, creo que en una final así de motivado que esté Chivas no veo cómo le ganen la verdad, y lo mismo pasa para la América, si la América le mira a Chivas te lo firmo, campeón pero habrá que ver las circunstancias, es lo que te decía, las condiciones si Chivas se queda afuera y América avanza, pero por un margen muy cortito, los cuestionamientos de la gente van a venir, porque ya este equipo viene con estos cuestionamientos de lo que pasó con San Luis si Chivas le pone o le vende muy cara la derrota, también va a haber muchos cuestionamientos como está dispuesta en este momento las semifinales y pensando en la final, vienen llaves muy pero muy interesantes imagínate que Chivas llega a la final contra Tigres, sería revancha para Tigres si Chivas llega a la final contra Rayados creo que hay un antecedente de hace muchos años también si América llega contra Rayados también sería revancha y también contra Tigres, o sea por donde le busquemos por donde le busquemos tiene muchos antecedentes y la neta yo sí creo yo sí creo, no sé qué opinas tú y qué perspectiva tengas pero hoy por hoy se están enfrentando los dos equipos más históricos del fútbol mexicano y en la otra llave dos equipos que tienen aspiraciones a ser grandes del fútbol mexicano porque hoy lo que han hecho Cruz Azul y Pumas no les da para estar a la altura de dos grandes como Guadalajara Tigres y Monterrey son equipos que están frecuentemente peleando por el título y se meten a CONCACAF y también pelean es decir sí con billetazos pues cualquiera pero hay que soltarlo y hay que tener la lana y hay que estar ganando también como lo han hecho estos dos ¿no?